Hola, ¿qué tal? Esta canción es para José Ramón Sandoval, por ti volaré. Cuando vivo soloso en un horizonte falto de palabras, en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí, tú, en tu mundo, separado del mío valor. Cuando vivo soloso en un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espero que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivir en los ojos por ti volaré. Corres cielos y mares, pasa tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, con la luna hecha para mí. Siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré. Por ti volaré, coraré, coraré, coraré cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti. Por ti volaré, coraré, 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 coraré cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré. Por ti volaré, coraré, 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 ¡Gracias!